¿Ya se preguntó qué ocurre con los libros distribuidos en el Impacto Esperanza? Sabemos que muchos libros quedan guardados en estantes o permanecen en mesas de salas de visitas y al principio pueden parecer olvidados. Pero nuestro trabajo no ha sido en vano. Dios ha cuidado de su verdad y pronto muchos buscarán, leerán y estudiarán esos libros con gran interés. Las profecías afirman que se buscarán las publicaciones y serán rayos de luz que brillarán por todas partes. Miles de personas se convertirán en un día. Para que eso ocurra, no podemos esconder la luz de la verdad. El primero de abril iremos juntos a entregar a amigos, colegas de trabajo y vecinos de la iglesia al libro El Gran Conflicto. Esta obra nos dice lo que está por suceder con este mundo. Tenemos la oportunidad de unir nuestros esfuerzos para iluminar más hogares, más corazones, cumpliendo la profecía de predicar el Evangelio. Sea la luz en medio del gran conflicto. Impacto Esperanza 2023. Viva la entrega. Música 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 Gracias.